Buen día, mi querida Miriam, y buen día, mi querido Marcelo y todos los chicos allá en el piso. Y sí, como bien dijeron, estamos en Aguilares, un sol que despeina, chicos. Y ustedes se preguntarán y dirán, ¿te pusiste el sombrero, el gorro, este casco por el sol? No, señores, me lo puse por una medida de seguridad, porque estamos en lo que es la planta de hormigón, única en la provincia que lo administra la municipalidad. Por eso vamos a hablar con la Intendenta Elia Mancilla, que nos está esperando acá. ¿Cómo le va, Intendenta? Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y mostrar nuestra ciudad. Bueno, lo decía recién, ¿no? Única fábrica, única planta con estas características que pertenece a una Intendencia. ¿De dónde nace la inquietud y un proyecto tan ambicioso como este? La verdad que sí, muy ambicioso. Y bueno, nace de todo nuestro equipo de trabajo, por las necesidades que teníamos en nuestra ciudad, realmente tener una planta de bituminoso, de pavimento blando, como dicen los técnicos, es muy importante porque, bueno, acá esta planta son dos partes, una trituradora y una planta donde hace el tratamiento del asfalto. Realmente podemos ir y pavimentar aproximadamente en un año 200 cuadras. Y bueno, creo que una ciudad con toda pavimentada sería un sueño, ¿no? Y eso a nosotros nos falta bastante, por eso ha sido la inquietud y hoy la tenemos ya funcionando. Estamos comenzando, hemos comenzado con los bacheos, debido a la lluvia tenemos muy destruidas las calles, entonces estamos bachando, estamos bachando zonas de rutas también, la 331 que ingresa a nuestra ciudad. Y seguimos también acompañando a lo que hacen las comunas de los Sarmiento y la Tipa, solo es movilidad que se traslada a la gente por esas rutas muy transitadas hacia nuestra ciudad y después los bacheos que hacemos en el interior de nuestra ciudad. Bueno, este es uno de muchos proyectos que se han ido llevando adelante en esta localidad que vamos a tener el placer de ir mostrándoles en las próximas salidas, pero nos interesa a nosotros también saber cómo este tipo de propuestas que, como decía usted, son ambiciosas, son un poco complejas, se trabaja con la provincia. Sí, nosotros, bueno, la provincia siempre estuvo a la par nuestra, el gobernador Juan Manzur nos dejó trabajar con libertad y bueno, cada uno va poniéndole la impronta y las necesidades que tiene cada ciudad. Él siempre ha estado a la par nuestra ayudando, si no, no... Entonces, la conexión directamente desde Aguilar, estábamos viendo las obras y vamos a seguir conociendo un poco más de todo lo que ha avanzado durante este tiempo la ciudad de Aguilares. Sí, chicos, seguimos acá en Aguilares con la Intendenta Elia Mancilla, que nos está haciendo el recorrido, nos está acompañando y ahora estamos en la terminal. Y una terminal muy particular, esta terminal de ómnibus, porque cumple con todos los requisitos para funcionar a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Sí, acá tenemos todas las empresas que vienen, hacen su llegada hoy a nuestra terminal de ómnibus, que esta ya va a cumplir dentro de poco, un año todavía no lo cumplió. La verdad que, bueno, es el nexo entre todas las ciudades y nuestra provincia, también desde acá se comunica con algunas provincias cercanas. Y para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Porque no teníamos terminal, paraban los colectivos en medio de la ciudad y por ahí era complicado para toda la movilización que consiste en el ingreso y en la salida. Y también con respecto a lo que tiene que ver la seguridad de los habitantes que vienen, pero también los que van hacia la capital. Sí, acá, bueno, esta terminal está muy completa, diría yo. Tenemos una farmacia, tenemos locales comerciales, tenemos una confitería, pero lo más importante que tenemos acá es el monitoreo de la ciudad. Lo hemos trasladado hacia este punto porque creo que es muy accesible y, bueno, también porque lo hemos construido nuevo, ante alquilado, y es, dentro de todo, un ahorro para nuestro municipio, ¿no? Tenemos todas las empresas que llegan a nuestro lugar, con cien andenes, en distintos horarios. La verdad que yo vengo algunas veces muy temprano, por ahí me cruzo con algunos docentes que están esperando su colectivo para ir a otro punto de la provincia y siempre, bueno, se charla y ellos, dentro de todo, están muy agradecidos por este lugar. Le da seguridad, tiene un estacionamiento bastante amplio, cómodo. Y, bueno, estamos en un barrio que también pedía mucho de esta construcción porque hicieron las bases hace aproximadamente 30 años y hoy que nosotros ya hemos logrado esto con dos plantas, la verdad para nosotros ha sido un logro bastante importante. El señor gobernador Juan Manzur, cuando fue la inauguración de esta terminal, dijo que iba a marcar un antes y un después en la provincia. ¿Coincide? Sí, porque coincido totalmente porque, bueno, esto es tanto en la provincia y principalmente para nuestra ciudad porque es un nexo de unión y hoy hemos tenido bastantes turistas que han llegado a nuestra ciudad y se han sorprendido que en lugar de bajar en el centro, han bajado acá en el terminal que dentro de todo es cómoda. Y sí, hay un antes y un después siempre en todo lo que uno viene realizando, cada cosita que se le entrega a nuestra ciudad, desde la mano de nuestro gobernador, del acompañamiento de nuestro vicegobernador y principalmente, no quiero dejar pasar porque ellos pusieron en un área del interior a un ministro que realmente está siempre a la par nuestra también. La verdad que hemos conseguido un trabajo en equipo de todas las áreas de coordinado con nuestro gobernador y la ayuda permanente, tanto económica como a estar a la par y de consulta y en el crecimiento que hace a nuestra ciudad. Bueno, vamos viendo todo lo que se va realizando, lo que se realizó ya en su mandato, ¿qué balance hace de su mandato? Y además va por la reelección en estas nuevas elecciones. Sí, vamos por la reelección acompañando justamente a nuestro gobernador porque hemos formado un equipo de trabajo con diferentes candidatos a legisladores, fuera de lo que hace al oficialista que está encabezado por Sergio Mancilla, pero tenemos diversos legisladores que acompañan la gestión del gobernador Juan Manzur, que es importante que tenga una cámara que sea de trabajo neto para el crecimiento de nuestra provincia y apoyo hacia él. Y en mi caso, de candidatos a concejales, que también un municipio para su crecimiento tiene que haber personas que trabajemos en equipo y en conjunto para que una ciudad siga creciendo. A la cual estoy con el consejo de esta gestión, estoy totalmente agradecida porque hemos trabajado en equipo y por eso hemos logrado todo esto. Y también hemos trabajado en lo que hace seguridad al alumbrado público que hemos crecido bastante en eso. Tenemos muchas falencias, nos faltan muchas cosas. Por eso creo que sería lindo volver a darnos una oportunidad para seguir creciendo en nuestra ciudad. La próxima salida la vamos a hacer desde el Polideportivo y vamos a seguir conociendo a Aguilares de la mano de la Intendenta. Así que les pido que se queden ahí porque hay mucho más por descubrir acá en Aguilares. Ahora estamos en el Polideportivo de Aguilares, una continuidad de una obra que genera para la comunidad la oportunidad de acercarse al deporte. Sí, acá hacemos todo lo que es la parte deportiva. Acá están las oficinas de deporte. Tenemos aproximadamente 20 chicos que trabajan acá, algunos profesores de educación física, otros asesores. Tenemos aproximadamente 8 disciplinas. Las otras están en los barrios, trabajando también en algunos sectores. Acá tenemos deporte adaptado, voleibac, sexto. Y hemos implementado también en la gestión nuestra esta cancha de padle que también es una disciplina que se ha generado en esta gestión en todo Aguilares. Hay otras canchas que... Pero nosotros acá tenemos solamente el semillero. No intervenimos en lo que hace a las otras canchas. Queremos que en todos los deportes tengamos nuestros semilleros para que vayan a competir en las otras ciudades. Hemos mandado ya algunos deportistas a otras instancias deportivas, en otros sectores, a Buenos Aires principalmente. Y algunos fueron en boxeo, fueron a Chile. Así que la verdad que Aguilares está pujante en eso del deporte. Todos hacemos deporte. También tenemos una pista de la salud que tenemos al frente, donde está nuestra Virgencita del Valle. Es un encuentro familiar, sirve para eso. Y aparte estamos alimentando a diferentes plazas, reformando diferentes plazas en lo que hace a juegos deportivos y para que hagan actividad física y también los niños. Cosa que la mamá pueda hacer su actividad física y mientras el chico también juegue y no lo tenemos que dejar en las casas, encerrado, como por ahí suele pasar. Así que es para compartir en familia todos estos sectores públicos de esparcimiento que nosotros estamos brindándole a la comunidad. Intendente, la voy a sacar un ratito de Aguilares y le quiero preguntar cuál es su visión, cómo avizona el panorama político a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros tenemos un gobernador que supo manejar lo que es una provincia bastante bien, clara, por eso nosotros hemos podido crecer así también en lo que compete Aguilares. Después cada uno de los intendentes pusieron su impronta. Un gobernador que no se endeudó, un gobernador que todos los días nos demuestra trabajo y un gobernador que también en la parte de la agricultura ha salido a vender todo lo que nosotros producimos en nuestras ciudades hacia el exterior. Así que un gobernador que supo negociar y estar a la par de los docentes, de los niños, con los 180 días de clase, no se ha perdido nada y hoy seguimos en lo mismo. Así que yo creo que esta gestión ha sido muy positiva tanto para el nivel provincial como para nosotros en lo que hace a nuestra ciudad. Por último, como ciudadana de acá, de la localidad de Aguilares, pero también como ciudadana del interior y como intendenta, por supuesto, de esta localidad, ¿cómo entiende usted que se brinden este tipo de inversiones para el interior de la provincia? Bueno, nosotros está bueno porque siempre la ciudad tiene que seguir creciendo porque sigue aumentando su población, porque siguen con otras necesidades. Hoy estamos sometidos a una red social que inmediatamente sabemos lo que la gente quiere. Entonces tenemos que trabajar de acuerdo por ahí a lo que nos pide la población, a la ciudad, y yo creo que se ha planificado. Nosotros siempre vamos pensando hacemos esta calle porque la hacemos para futuro. O sea, es una salida principal y vamos trabajando de acuerdo también a lo que nos plantea la comunidad. Muchísimas gracias por recibirnos acá a Comucho Picante para brindarle la posibilidad a la comunidad picante de que a través de nuestras cámaras puedan conocer un poquito de esta localidad maravillosa que es Aguilares, pero todos invitados para que puedan venir. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por mostrar nuestra ciudad, que yo amo mi ciudad y por eso estoy trabajando acá. Así que muchas gracias, muchas gracias a mi gobernador y bueno, realmente a mi comunidad que siempre ha estado a la par nuestra. Bueno, chicos, nos vamos al piso. Nosotros nos quedamos un ratito más para ver un par de lugares más porque ya nos tentamos. Nos vamos a la plaza, nos vamos a dar un recorrido a tomar el sol y comer mandarinas y después nos vemos allá. Aprovecha Aguilares, Ceci, muchísimas gracias. Un abrazo a la intendenta también.